pues bájale y lo es exatlón ya volvimos se nos cortó la transmisión yo siento que por la tele o no sé rey le bajas a la tele por favor lo quitaron yo creo por el deseo bernardo castro está viendo el vídeo mire estrada está viendo el vídeo no sabe willy por qué se cortó el vídeo tal vez por exatlón hoy me van a volver a raúl cruz hola hola mijo cómo estás pero rosco está en el vídeo le dice saludos hermanas saludos hermana chula hermosa pásen a la receta de las willy dice esta vez dice damaris que le pase la receta de las hamburguesas no déjame yo hola willy un saludo desde jalisco terry marine mini neria saludos y y rivera está viendo el vídeo a mi amiga guille josé silva a como las venden willy que como las vendes vale 65 el combo lleva una hamburguesa de buen tamaño lleva su refresco y sus papitas vamos mira aquí chécala más para que veas la hamburguesa ahí voy ven por sacados y para que vea los comentarios no me gusta casi estar leyendo yo no manda un poco que la es la que va reciba con carne no más sin verduras la última de como se llama el señor que los mandó león si no lo veo ok muchas gracias josé silva dice natán rea peña que sí que llevan las hamburguesas y la volvieron a 45 46 son 47 pero no es carlos no es carlos no es carlos hola mi hijo y por bueno no es que se puede que los pongas ahí y por ok ahorita los pongo si dice Dice, tía, ahora usted Esplayese hablando, dice de Damaris Saludos, hermana, pasemos la receta A la Willy, saludos de Jalisco, Nina, Neira Saludos, José Silva José Silva ¿Cómo las venden Willy? Ya le contestaron Lula Manzanita Dice que ricura, Gemma Molina Dice Willy que bella, mamá tienes que te Apoya en todo Sí Necesita ni que lleva, ah dice Necesita que que lleva Pues lleva, lleva carne La carne Queso Oaxaca, queso amarillo Lechuga, jitomate Cebolla Este, catsup Mayonesa, tocino Salchicha Más catsup Y ya El otro pan Y papas Y un refresco Dice José Silva Ok, muchas gracias Tere Marín dice Quiero una con todo Menos carne Si pasa Tere Ahorita di una sin carne Esperanza Ruizola Mi hijo Tu hijo Yo creo Me ve desde Fresno, California Saludos hasta allá Hasta Fresno Lulú Núñez ¿A poco los conoces? Pera Esperanza Ruizola Conrado Chávez Saludos a la borregada Del Ernesto Ir a la borregada Ya tenía días que no se conectaban Ya tenía días que yo no saludaba A la borregada Saludos a la borregada Del Ernesto Ah, mi tío Ah, sí Este Dice 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 hermana Enfríes las papas ¿En qué las frío O que las enfríe? No te entendí Tía Leti Esperanza Me da gusto Ver mi ranchito Sí, miren La transmisión de antes No sé por qué se dejó de ver Yo supongo Porque mi papá no hablaba Entonces estaba yendo la tele Y pues por el copyright Ni modo Y había harta gente viendo Pero ni modo Pero ahorita todavía Otra vez somos 42 Oigan, no se vayan a perder El domingo La entrevista con Con Giovanni Torres Y su grupo M Domingo a las 9 de la noche A las 9 de aquí de México Ya ustedes verán Cada quien en su hora Pero igual pueden activar El recordatorio Y ya este Para que les avise Facebook cuando esté También va a ser en vivo A través de YouTube Entonces va a estar En todas las plataformas Además de que No se les olvide Que Willis Burger Ya también va a vender Los domingos Willis Burger Los domingos A partir ya de este Domingo que viene Saludos Dice Chávez Delgado Saludos a mi familia En el arroyo El Espíritu Santo La familia Rubio Solorio Saludos a mi hermana Mari Dice Esperanza Ruiz Que está allí En estos momentos Aquí está tu hermana Muy bien Conrado Chávez Saludos para el primo José Pliego Saludos a José A José Esperanza Ruiz Saludos Lula Manzanita Yo quiero con doble De papas Las papas son lo mejor Ah y las papas Son papas de verdad Son este Son papas pues de verdad Ya ve que ahorita Está muy de moda Que venden papas En Walmart Las venden Este ya Casi doradas Nada más Congeladas pues Y uno las pone a freír Nosotros ya hacemos Papa Papa Como chips Ya ven que dice chips Que sus papas Son artesanales Pues estas Realmente son artesanales Lulú Jiménez Dice que rico Yo quiero una Esperanza Saludos Saludos Esperanza Dice que es de Cayaco Vamos Dígate Aquí toda la gente Que ahorita está aquí Que nos mandó Su familia Son de ahí de Cayaco Su apellido es Cuevas Dice Ira Ponete Lario Soporte Bien fino Lario Es la fina Ah En que doran Las papas Tienen freidora Pues apenas Andamos con eso Queriendo Porque no No tenemos freidora Todavía Dice Nathan Rea Peña Ir a Lario Es su porte Bien fino Dice Nathan Que tu porte Está muy fino Que tu porte Está muy fino Nathan dice Buenas tardes Y saludos A mí Que ricas hamburguesas Ya quiero ir a comerme Ahí voy Ahí voy A comerme Una de mis enchiladas Que no falten Esperanza Sus hermanos Que estén ahí En esos momentos Saludos Lulo Son frescas Son orgánicas ¿Verdad? Amigos Por favor Compártan Los voy a dejar Porque ya Ya estoy llegando Más gente Este Acuérdense Que el domingo Va a haber Y no se les va a olvidar También ver el video O la entrevista En vivo A las 9 de la noche Con Con este Nuestros amigos De Giovanni Torres Y su equipo M No se la vayan a perder Este Dice a ver Cuando voy a comer Y se necesitan Mande Ahorita vengo Los manda Los manda Saludar Creo que es Esperanza Su hermana Ya me voy a despedir Si les están gustando O no No Como no tan buenísimas Si Los están gustando Bien Muy bien Gracias Muy bien Adiós a todos Adiós Adiós amigos De la vida En el rancho Nos vemos En el próximo video Bye Saludos Dice para Saludos Saludos a la Ernesto Adiós